hemos roto niveles importantes a nivel técnico en hbar hemos perdido zona de soporte importante pero aquí la pregunta es sigue mereciendo la pena comprar edera llevar no merece la pena es un proyecto que de verdad sea interesante bien pues en este vídeo vamos a analizar a nivel técnico a ver hacia dónde va el precio de edera y vamos voy a dar también una pequeña web bastante interesante donde puedes aprender todo lo que necesitas saber sobre edera llevar de forma totalmente gratuita así que quédate hasta el final del vídeo porque creo que va a ser un vídeo muy pero que muy interesante vamos a verlo bien empecemos a nivel técnico aquí tenemos edera contra usd y fijaros que hemos roto una zona importante que es esta línea de tendencia que tengo pintada en azul donde hemos perdido tras un movimiento fuerte fijaros que el precio se estaba comprimiendo en esta zona y tras un movimiento fuerte arroz ha roto hacia abajo yo el primer taller que tenía puesto para edera era esta línea de tendencia pero la hemos perdido y hemos caído por debajo de esta línea de tendencia pero todavía no está todo perdido sí que es verdad que tenemos que estar muy atentos de bitcoin que ahora lo veremos también porque bitcoin influye en edera a llevar influye absolutamente en todo por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta pero fijaros aquí que tenemos esta zona de soporte de los 0.06 0.063 esta zona es importantísima vale importantísima si edera a llevar en el corto plazo es decir en temporalidad diaria esta semana la semana que viene consigue mantenerse por encima de esta zona de esta zona es probable que vaya a buscar otra vez de nuevo la línea de tendencia no nos cuenta que era llevar ha caído bastante está en precios bastante bajos fijaros que era pues tenía marcado la zona de los 0.15 en el caso de que llegara pero estamos muy por debajo de esa zona y fijaros también que tenemos un hombro cabeza hombro en el semanal probablemente así que esto debería dispararnos el precio quizá en un futuro a zonas de 0.15 pero todavía queda todavía queda para que vayamos a buscar esa zona de los 0.15 céntimos en el precio de derache bar fijaros que todavía tenemos una fuerte tendencia hacia abajo y un impulso bajista en temporalidad diaria esto es clave esto es clave porque porque nos queda todavía un poco de caída yo creo que vamos a tener un valle rojo muy pequeño similar a este vale en el semanal fijarse se vaya rojo muy muy pequeño yo lo vamos a tener un valle rojo parecido a este y que vamos a aguantar bien la zona de los 0.06 el precio de derache bar y a partir de aquí una vez que lleguemos al punto cero del squeeze y momentum es probable que iniciemos otra vez la subida que vayamos a buscar directamente en el siguiente valle verde los 0.15 pero todavía quedaban insisto estos estos en el semanal esto estamos hablando para el mes que viene para el mes siguiente para para verano es decir todavía nos queda bastante tiempo para que ese movimiento pueda suceder por lo menos ahora mismo en el corto plazo fijaros que seguimos con un impulso bajista donde todavía el precio podría otra vez retestear la zona de los 0.07 vale y terminar de hacer este valle rojo aunque sí que en el diario nos marca zona de compra es decir que ya llevamos bastante tiempo cayendo en el diario y esto nos debería indicar que deberíamos buscar tarde o temprano en la temporalidad diaria otra vez esta línea de tendencia e intentar romperla básicamente intentar romperla para otra vez estar por la zona alta en el precio de edera h bar esto como he dicho al principio depende muchísimo 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 de bitcoin porque depende mucho de bitcoin porque bitcoin ahora mismo está lateral vale fijaros que el precio está marcado de forma lateral y hay todavía mucha indecisión queda a día de hoy desde este vídeo dos días para el halving de bitcoin si nos fijamos lo que ha ocurrido con el halving de bitcoin cash cuando ocurrió el halving de bitcoin cash que fue hace unas semanas el precio estuvo cayendo días antes del halving y una vez que hizo el halving al día siguiente inició de forma fuerte no estoy diciendo que ocurra lo mismo en bitcoin ya sabéis que esto lo que ha ocurrido en bitcoin cash y no sabemos lo que va a ocurrir en bitcoin si alguien nos dice que va a subir o que va a bajar os está mintiendo porque es que nadie lo sabe más y más sobre todo con estos acontecimientos que tenemos de tf de bitcoin al contado situación macroeconómica situación geopolítica todo todo influye y viendo aquí en el diario todavía nos quedaría un poco de caída en bitcoin y en el semanal estamos ahora mismo con un impulso bajista así que mucho ojo para que sobre todo para que lo tengáis en cuenta y en el precio de h bar actualmente a llevar edera está en el puesto 39 ha caído bastante fijaros que está por encima está por debajo de betshin y por encima de caspa que son proyectos sobre todo caspa relativamente más nuevo betshin lleva más tiempo en el ecosistema pero fijaros que ha bajado un poco y está en el puesto 34 pero bueno no es cuestión de veras cuestión de todo fijaros aquí las gráficas de los últimos siete días que todo está cayendo al final todas las al coin van de la mano y como siempre explicó y esto es importante si bitcoin en siete días me cae un 8% en serio me cae un 12 si es si es serio me cae un 12 bnb en este caso no ha caído tanto ha soportado bastante bien pero solana me cae un 20 y así en el resto de alcohol xrp un 22 con un 16 cardán un 20 si va en un 18 avalanche un 26 y en el caso de vera que lo teníamos por aquí ha caído un 22 en estos últimos siete días si se que si se prolonga la caída de bitcoin como digo a nivel técnico es probable que vayamos a testear de nuevo vamos a ponerlo en el diario de un nuevo en a chevar esta zona de los 0.06 más o menos vale incluso podríamos llegar si a los 0.06 podríamos intentar otra vez penetrar en esta zona así que hay que estar muy atentos pero esto sería ya un precio interesante deberá llevar porque recordar que tenemos todavía estamos muy lejos muy muy lejos del máximo histórico ya no sólo deberá llevar todo todas las al coin están muy lejos del máximo histórico fijaros estas zonas de resistencia que tengo marcadas 0 15 0 24 0 32 0 43 o sea que todavía como digo estamos muy muy lejos de ese máximo histórico bien ahora os voy a pasar un tweet voy a dejar toda la información abajo por si queréis aprender un poquito de forma gratuita de hbar edera tenemos aquí a guille punto h bar donde nos ha dejado un hilo os voy a dejar la información abajo donde bueno dejo atrás git box para saltar a una página web aprende edera es un portal gratuito gratuito por si queréis aprender más sobre edera hbar de hecho voy a retuitear lo que no lo he hecho voy a retuitear lo por si quieres aprender más de hbar de forma totalmente gratuita el contenido está dividido en básico intermedio avanzado además una parte especial donde se irán añadiendo temas con el paso de el tiempo aquí sería la página web vale la verdad que me gusta que este tipo de información gratuita sobre los distintos proyectos en este caso en este caso sobre edera llevar para que aprendáis un poco todo lo que necesites saber si os gusta este proyecto está niveles básicos como cosas básicas que debes saber sobre la red e intermedio conceptos más complejos destinado a aquellos que ya llevan un tiempo en la red etcétera etcétera vale si le damos aquí al apartado de entrar tenemos aquí los distintos los distintos niveles no si nos vamos aquí al básico por ejemplo nos dan la información de creación de wallet que es un memo recibir toques y nfts asociar con un token id cómo hacer staking nativo en edera donde comprar a chevar importar iguales de una billetera a otra cómo comprar cualquier toque de ver a que es checksum intermedio llaves de un toque en aire explorador nft explorador de wallet bueno todo toda la información incluso aquí nivel avanzado crear una colección nft todo como digo es relacionado con la red de vera y está muy interesante esta información totalmente gratuita y creo que os va a ayudar mucho si queréis seguir indagando sobre la red de edera así que nada pasaros también por el tweet de guilla pasar por el tweet por el twitter de guillem punto a llevar que su información muy interesante sobre edera y si queréis aprender un poquito más oye aquí tenéis toda la información a mano gratuita y es súper pero que súper interesante sin nada chicos hoy os ha gustado el vídeo darle un buen like suscribiros al canal para no perder los vídeos como estos que me parece muy interesante toda esta información gratuita que nos aportan los usuarios de la comunidad así que nada suscribiros dar un buen like y nada lo dicho espero que os haya ayudado ha ayudado el vídeo echarle un ojo a esa información totalmente gratuita interesantísima si queréis aprender más sobre todo de edera a chevar así que nada chicos lo dicho muchas gracias por ver el vídeo y como siempre nos vemos en la siguiente hasta la próxima chicos chao